Música Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo Yo soy Víctor y en el día de hoy, hoy estamos a 4 de julio Y estoy muy emocionado, ¿por qué? Porque hoy se estrena Ant-Man and the Was Sí, otra película más de Marvel Studios Estoy muy muy emocionado, ¿por qué? Porque uno, el director Kevin Feige confirmó que esta película tendrá dos escenas post crédita Así que quédense hasta el final, no se vayan cuando termine la película Quédense hasta los créditos finales La primera escena post crédita tendremos, al acabar la película, ya tendremos una escena post crédita Y después tendremos que esperar unos 8 minutos para ver la segunda escena post crédita, ¿vale? Pues una de esas escenas post crédita estará conectado directamente con Avenger 4 Y estoy emocionado porque no sabemos qué nos mostrarán Veremos a algún personaje, a Capitán América, a Bruce Banner Que son muchas cosas chicos Y estoy muy emocionado También en esta película de Ant-Man y Was Sabremos qué les pasó Que por qué no Scott Lang, por qué no estuvo en la Guerra del Infinito Pero, aunque en la Guerra del Infinito ya no se explicaron por qué no estuvo Porque, como ya saben, en la película Capitán América Civil War Al final tuvieron problemas con la justicia Igual que Capitán América, Falcon, Wanda y Ant-Man También Ojo de Halcón Pues en esa película tuvieron problemas con la justicia Y en Avenger Infinity War Explicaron que para no ir a la cárcel Tuvieron esa opción de estar bajo arresto domiciliario Igual que Ojo de Halcón Así que en esta película, Ant-Man y Was Sabremos qué ha estado haciendo Scott Lang Pues hoy por la noche irá a ver Ant-Man Y antes de ir a ver la película Me gustaría hacer un test con ustedes En ese test nos preguntarán nuestras habilidades Y luego determinarán si somos más de Ant-Man o Was Así que vamos Algunos centímetros más tarde Pues ya estamos aquí en la página que nos dirá si somos más de Ant-Man o Was Y vamos a darle a empezar Y vamos con la primera pregunta que dice ¿Te consideras una persona miedosa? Sí, no, tal vez Sí, sí me considero una persona miedosa No me gusta la película de terror Le tengo un miedo a eso Lo más seguro es que si veo una película de terror Esa misma noche no pueda dormir O no me gusta que me cuenten historia de miedo Que no lo soporto Y sí, soy una persona muy miedosa Vamos con la segunda pregunta que dice Si pudieras cambiar al tamaño de una hormiga ¿Qué harías? Inspirar a la gente Recorrer lugares desconocidos Ayudar a la gente a encontrar sus cosas perdidas Maldades a quien me caiga mal Pues un poco de todo, ¿no? Pues vamos a escoger Recorrer lugares desconocidos Me gustaría recorrer esos sitios que muchas veces no podemos llegar Y estaría guay, ¿eh? ¿Cuál es tu color favorito? Pues mi color favorito es el verde ¿Cómo te gusta trabajar? ¿Solo o en equipo? Me gusta trabajar muchas veces solo Prefiero solo Pero hay veces que sí Prefiero tener un compañero a mi lado Que me apoye y que me ayude Y ya que tenemos aguas Vamos a darle a en equipo ¿Cuál crees que sea la mejor ventaja de aumentar? 10 veces tu tamaño Pues alcanzas todo lo que esté muy alto Es perfectamente en los conciertos Tu fuerza también aumenta Nadie te molestará en la escuela La última está bastante bien A más de uno le vendría muy bien tener este poder De poder aumentar 10 veces tu tamaño Porque en la escuela muchas veces se meten contigo Personas que no tienen educación Y también hay mucho bullying con niños que no tienen la culpa ¿Sabes? Y por eso les vendría muy bien este poder Pues de hecho vamos a coger esta Nadie te molestará en la escuela La siguiente pregunta dice ¿Cómo te describirías? Atrevida y con mucha energía Seria y responsable Con sentido del humor Y amigable, valiente y decidida Pues atrevida y con mucha energía Y la siguiente pregunta dice Si pudieras elegir una habilidad en especial ¿Cuál sería? Volar, ser invisible, cambiar de tamaño, super fuerza Aquí no tengo duda Me encantaría tener la habilidad de volar De sentir esa brisa El aire Estaría muy guay ¿En qué deporte te consideras una experta o experto? Gimnasia, no Natación, no Fútbol, sí Artes marciales, no Vamos a darle a fútbol Y ahora mismo estaría calculando el resultado Y sí, somos más de Ant-Man Tú eres más Ant-Man Y vamos a leer lo que pone aquí abajo en la letra pequeña Harías lo que fuera por proteger a los que te rodean Eso es verdad Tan así que a veces no mide las consecuencias de tus actos Te gusta divertirte Eso es verdad Y pasar tiempo con tus amigos Eres un poco irresponsable Eso es mentira porque soy una persona responsable Pero la gente te quiere por ser buen amigo Y un extremo confiable Y un extremo Y el extremo confiable Pues sí, soy una persona muy confiable En mí pueden confiar No les fallaría Pues nada Ya hemos visto Somos más de Ant-Man Espero que les haya gustado Y vamos a seguir con el vídeo Buenas chicos Ya nos estamos yendo para el cine A ver la película Y estoy yendo con un poco de prisa Porque le quedan 3 minutos al autobús Y a ver si llegamos, ¿no? Que por cierto Hoy me enteré que hoy 4 de julio Hoy cumpleaños el Capitán América Hoy hace 100 años que nació nuestro Capitán América Nuestro Steve Rogers Y a ver si llegamos Creo que llegamos, ¿eh? Hemos llegado a tiempo Le quedan 3 minutos para que llegue el autobús Y la película empieza a las 10 Y ahora son las 9 A ver si llegamos Que vamos muy justo de hora Ahora tengo que pasar a recoger a mi hermana Que está saliendo del trabajo Y nada Y lo que le estaba diciendo Que hoy es el cumpleaños del Capitán América Hoy cumple 100 años Me he enterado leyendo una noticia en Twitter Y nada Vamos a felicitar a nuestro Capitán América Muchas felicidades Steve Rogers Ya hemos llegado Y hemos llegado muy justo Pero ya tenemos aquí la entrada Son las 9.47 Y la película empieza a las 10 Así que ya estoy con muchas ganas Me estoy comiendo las uñas Y me he comprado las palomitas Que tenemos aquí Estas Pero esta vez no No han traído la promoción esta Al menú que suele traer Los juguetes, ¿sabéis? Como el casco de Iron Man que tengo La cabeza de Black Panther Me refiero a esto Me hubiera encantado tener algún recuerdo De Ant-Man y Was Pero miren que vaso más bonito El cubo en donde iría las palomitas Los llaveros Están guapísimos Pues esta vez no han traído nada de Ant-Man, ¿eh? Que muy... Que raro, ¿no? Y nada Vamos a seguir esperando Que ya queda muy poco Para disfrutar de Ant-Man Aquí terminando de ver la película Y madre mía Que peliculón, ¿eh? Me he reído muchísimo Muchísimo Y le tengo que contar una cosa Eh... Miren que tenemos aquí A ver No se ve por la luz ¡Wow! ¡Qué equipo, eh! Me gustaría tener una Was Como compañera de equipo Está... Me ha gustado bastante Vagelina Lily Me encanta como Was Al día siguiente Buenas chicos Antes de acabar con el vídeo Me gustaría aclararle un par de cositas Pero para eso hablaré con spoiler Así que no vean a partir de ahora En aquella persona que no le gustan los spoilers No vean a partir de ahora, ¿vale? Y nada Ya quedan todos advertidos Y vamos a seguir Lo que les quería decir es que Al principio del vídeo Yo les digo que Esta película tendrá dos escenas postcreditas Y una de esas escenas postcreditas Conectará con Avenir 4 Sí Eh... Tuvimos dos escenas postcreditas Pero ninguna de esas dos escenas postcreditas Conecta con Avenir 4 Así que yo creo que El director de Marvel Studio Kevin Feige Nos ha troleado a todo el mundo Pero nada Y... De toda manera Con las escenas postcreditas Bueno Con una de esas escenas postcreditas Flipamos Y es que Nada más Eh... Nada más acabar la película Ya tenemos la primera escena postcredita Y es que Está conectado con Avenir Infinity War Es que flipado con esa escena postcredita Eh... Ver desaparecer a A Bispa A su madre A su padre Y Skollan Atrapado en el mundo cuántico Fue una locura Eh... Flipé con esa escena Y también Y la segunda escena postcredita Es algo un poco más de coña Más divertido Es ver a la hormiga Tocando la batería Y... Puff Pues... Tuvimos que esperar 8 minutos Para... Para ver eso Y nada chicos He flipado con la escena postcredita Me ha encantado la película Me he divertido Me lo he pasado muy bien Me he reído muchísimo Y... Nada Espero que les haya gustado el vídeo Ya sabéis Comenten que le ha parecido la película Si ya la han visto Y si no la han visto aún Vayan a verla Que seguro Que les va a gustar Y nada chicos Hasta aquí el vídeo Espero que les haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Solo Si no Si no Solo Si no Ma Mira Si Si De